¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Si no nos comprendimos voy a dejarte libre Definitivamente hoy me acerco de ti Me llevo tus recuerdos, ay, te llevan los míos El tiempo compartido con cariño y amor Y como la costumbre los dos hemos perdido Si no, Dios y rencor, el grámonos adiós Y como la costumbre los dos hemos perdido Si no, Dios y rencor, el grámonos adiós Espero que comprendas y que estemos de acuerdo Que no vale la pena seguir sufriendo así Los dos nos alejamos de distintos caminos Y así nuestros problemas encontrarán su fin Los dos nos alejamos de distintos caminos Y así nuestros problemas encontrarán su fin Me llevo tus recuerdos, ay, te quedan los míos El tiempo compartido con cariño y amor Y como la costumbre los dos hemos perdido Si no, Dios y rencor, el grámonos adiós Y como la costumbre los dos hemos perdido Si no, Dios y rencor, el grámonos adiós ¡Cuántos besitos!